Soy Juan León y llegó el día, hoy vamos a ver la saga de los juegos del hambre Esto es porque se acaba de estrenar la película 5, Palada de Pájaros Cantores En esta vamos a ver el pasado de Snow, ya que pasa 64 años antes que estas películas Vamos a ver como llegó hasta el poder y muchas cosas más Así que este video es para que estén preparados y vayan a verla Este video va a ser muy largo, así que si tienen personalidad, termínenlo Los voy a estar leyendo en los comentarios Y ya vamos a ver que es lo que pasa en la saga de los juegos del hambre Ella es Katniss Everdeen y se va a ofrecer como tributo del distrito 12 para participar en los juegos del hambre Estamos en Panem, una nación compuesta por una ciudad central llamada Capitolio Esta es la región más rica y desarrollada del país También ahí funciona el gobierno de Panem, una despiadada dictadura que se encarga de controlar y administrar la nación Además del Capitolio, Panem tiene 13 distritos Están bajo las órdenes del gobierno y cada uno tiene sus propias características Eso sí, ninguno es tan avanzado como el Capitolio Esto es así porque 75 años atrás hubo una guerra civil en la que los distintos distritos quisieron rebelarse contra el gobierno Como resultado de esto, el distrito 13 fue destruido, ahora solo hay 12 distritos Y como castigo, las demás regiones fueron obligadas a participar en unos juegos sangrientos Estos son llamados los juegos del hambre Por eso, cada año los distritos ofrecen de tributo a un niño y una niña entre 12 y 18 años Ellos son llevados al Capitolio y compiten a muerte en una arena controlada por el gobierno El último en sobrevivir gana el juego y pasa a ser considerado un héroe nacional Ya que los juegos son televisados por todo el país Estos ya se volvieron parte de la tradición de Panem y un gran entretenimiento para la gente del Capitolio En el distrito 12 conocemos a Katniss Ella tiene 16 años, vive con su mamá y su hermana Prim Ella acaba de cumplir 12, por lo que tiene miedo de ser seleccionada en la cosecha de este año Katniss intenta tranquilizarla Como es su primer año, su nombre solo aparecería una sola vez en el sorteo Así que tiene pocas probabilidades de ser elegida Además, le canta su canción favorita y logra calmar a Prim Katniss toma su arco, va a cazar comida al bosque Ella es una muy buena cazadora y tiene un gran sentido de supervivencia Esto le permitió salir adelante en un distrito tan pobre como el 12 Que es la región con menos recursos de Panem En el bosque se encuentra con Gale, su mejor amigo y también le gusta Él le menciona que está convencido de que si nadie ve los juegos El Capitolio dejaría de hacerlos Dado que a ellos solo les importa el espectáculo También, Gale le propone huir por el bosque para evitar ser seleccionado en los juegos Él sabe que su nombre aparecerá muchas veces en la lista No solo por su edad, sino por las cosas que hizo Ya que si incumples la ley o te rebelas contra el Capitolio Esto hace que tus posibilidades de ser elegido en los juegos aumente Katniss sabe que jamás podrían escapar de los agentes de la paz Esta es la fuerza militar que tiene el Capitolio para controlar los distritos A su vez, está convencida de que el gobierno nunca va a permitir que los distritos eviten ver los juegos Y tampoco cree que los habitantes de la gran ciudad dejarían de verlos Llega el día de la cosecha Katniss encuentra en el mercado local un pin de un cinsajo Este fue símbolo de los rebeldes que lucharon contra el Capitolio décadas atrás La vendedora se lo regala y ella se lo obsequia a Prim Mientras lo conserve, nada malo le va a pasar Y en la ceremonia, vemos una extravagante mujer llamada Effie Ella es la presentadora designada para el Distrito 13 Así que inicia el evento Felices juegos del hambre y que la suerte esté siempre de su lado Effie comienza a nombrar a los seleccionados Primero van las mujeres Cuando sacan el papel con los tributos El primer nombre que dice es Prim Asustada camina hacia el escenario Pero Katniss interviene y se ofrece como tributo para salvar a su hermana Su sacrificio sorprende a las personas del distrito Que realizan una señal levantando tres dedos de su mano Como un símbolo de respeto y agradecimiento Esto no le gusta mucho al gobierno Ya que lo toman como un acto de rebeldía La ceremonia continúa El próximo en ser elegido es Pita El hijo del panadero del distrito Y un antiguo compañero de Katniss Al verlo, ella lo recuerda Porque un día le lanzó un pedazo de pan cuando no tenía nada para comer Cuando el evento finaliza Les dan tres minutos para despedirse de su familia Prim le da a su hermana el broche de sinsajo para que la proteja Mientras que Katniss le advierte que no tome comida extra Para que su nombre no aparezca más veces en la lista de tributos Katniss se está despidiendo de su mamá Sabía que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir No sabía si volvería a ver a su hermana Y quería aconsejarla por si en el futuro es elegida en los próximos juegos Quiere que proteja mucho a su hermana Así que los agentes de la paz entran y se las llevan A los pocos segundos entra Gale Se abrazan y le da instrucciones para que sobreviva usando sus habilidades Confiaba en ella También le da un gran consejo Le recuerda que la gente del Capitolio Solo quiere ver un buen show que los atraiga Más tarde Katniss y Pita son llevados un lujoso tren rumbo al Capitolio Aquí es donde conocen a su mentor Heimich Que fue ganador de los juegos años atrás Lo malo es que Heimich no se toma su tarea en serio Él ama el alcohol Y no tiene intención de ayudarlos Igualmente Pita le insiste hasta obtener algunos consejos de su parte Heimich les confiesa que la mejor forma de sobrevivir Es hacer que el público los ame De esa manera van a conseguir patrocinadores Que les van a mandar suministros Para que puedan sobrevivir Esto funciona como un reality En el que generalmente los personajes más queridos Son los que ganan Al llegar al Capitolio Ellos quedan maravillados con los avances de la gran ciudad Todo lo contrario a lo que sucedió en su distrito Además Se asombran al notar que son recibidos como celebridades Por los habitantes del Capitolio Pita recordando los consejos de Heimich Empieza a saludar Distinto a Katniss Que se muestra furiosa e incómoda por la situación Katniss es muy sincera Siempre se muestra tal cual es Le cuesta relacionarse con las personas Porque tiene una gran desconfianza Y lo que más odia Es al Capitolio Cuando bajan del tren Los dos son llevados con su grupo de estilistas Ellos los preparan para el desfile de presentación De los septuagésimos juegos El asistente de Katniss es Zina El cual le muestra su admiración por lo que hizo por su hermana Ellos se llevan muy bien Y se vuelven amigos Entonces Zina le prepara unos vestidos brutales para atraer patrocinadores Por eso al momento que Pita y Katniss salen al escenario Sus trajes quedan envueltos en falsas llamas de fuego Estos llaman la atención del público Y también del presidente Snow El autoritario gobernante de Panem Pita se da cuenta que la gente los aclama Y toma la mano a Katniss Al principio se niega Pero luego le sigue la corriente A la mañana siguiente inician los entrenamientos Todos los tributos son puestos en un gimnasio Donde practican para mejorar sus destrezas A la vez que aprovechan para forjar alianzas Katniss conoce a sus rivales de los distritos 1 y 2 Tributos que son profesionales Porque estuvieron entrenando toda la vida Para participar en los juegos Como siempre suelen ganar Ellos son arrogantes e individualistas Por lo que Katniss no quiere aliarse con ellos Así que le comenta a Pita Que utiliza su fuerza para impresionarlos Ya que él es muy bueno lanzando cosas pesadas Pita lo hace Y arroja una bola muy lejos Ganándose el respeto de los demás Y también tiene una gran habilidad Que es usar maquillaje para camuflajearse En cuanto a Katniss Ella es su primera aliada Es Rue Una pequeña niña del distrito 11 Que le recuerda a su hermana Pasan los días Y es momento de la evaluación de los tributos Algo muy importante Debido a que las notas más altas Consiguen mejores patrocinadores Katniss se presenta a la prueba Toma un arco para demostrar sus habilidades Mientras que Seneca El jefe de los juegos La observa junto a un grupo de patrocinadores Como ella falla el primer tiro Los patrocinadores dejan de prestarle atención Entonces molesta Flecha la manzana Su actitud desafiante le vale una gran puntuación Obtiene la nota más alta Poco a poco va adquiriendo más popularidad Esto fastidia al presidente Snow Ya que la considera una marginal del distrito pobre Y sabe que esto le va a dar demasiado poder La noche previa a los juegos El conductor del evento Caesar Entrevista a los tributos Katniss empezaba a ser conocida como la chica en llamas Por lo de la carreta Así que Sina le prepara un vestido sorpresa Y le comenta que cuando entre de unas vueltas Ella lo hace Y su atuendo se llena de llamas Esto enloquece a los espectadores Pita no se queda atrás Y para ganarse aún más el cariño del público Revela que está enamorado de Katniss Creando la trágica novela De los amantes del distrito 12 Que no podrán llevar a cabo su amor Ya que los dos tienen muchas probabilidades de morir Katniss se enoja con él por la mentira Pero sus asesores le hacen ver Que esto aumenta sus posibilidades de sobrevivir en los juegos Al otro día Los tributos se dirigen a la arena de juego Hamish aconseja a Katniss que no vaya a la base central del escenario Aunque esté llena de armas y provisiones Lo mejor es que huya lo más lejos posible de los demás De camino a los juegos A todos los tributos le colocan rastreadores Y después los envían a la arena Pero antes Sina ocultó en el traje de Katniss El broche del cinsajo que le dio Prim Ahora sí inician los juegos Pita mira a Katniss Y le hace que no con la cabeza Para que no vaya hacia la base Él también sabía el consejo de Hamish Ambos se van a toda hostia Para ocultarse en el bosque Katniss quiere alcanzarlo Sin embargo se frena al ver Como los tributos del distrito 1 y 2 Acaban sin piedad con los demás Robándose la mayoría de las armas Cuando se recupera de la impresión Toma una mochila que tiene cerca Salvándose de ser acuchillada por la huérfana Tras ello se oculta en el bosque Donde escucha el sonido de cañones Estos anuncian la muerte de los tributos Posteriormente coloca trampas Para conseguir comida Y se refugia en lo alto de un árbol Todo el juego es manipulado Por un grupo de trabajadores del Capitolio Transmiten las imágenes a Panem Siendo presentadas por Cesar y su compañero Cada noche en el cielo Los trabajadores proyectan la foto De los adolescentes fallecidos Al verlas Katniss descubre que 13 de los 24 tributos murieron En eso se sorprende Porque observa a Pita Con los tributos profesionales Yándolos hacia ella Por la mañana Katniss se aleja cada vez más de sus rivales Entonces Seneca le pone una trampa Para hacerla regresar con los demás tributos Así Incendia una parte del bosque Y le lanzan bolas de fuego Para irla llevando al lugar que ellos quieran Lo peor es que las llamas lastiman su pierna Está herida Así que se refugia en un lago Aunque los tributos profesionales la encuentran Katniss se va a toda hostia Y escala un árbol para escapar Kato El poderoso guerrero del Distrito 2 Trata de alcanzarla Pero como no puede Se queda siendo guardia esperando a que baje Fuera de la arena Heimich le ayuda Consiguiendo patrocinadores Que le envíen medicina Para curar su herida Ya recuperada Observa a sus rivales dormidos Y nota que Pita ya no está con ellos Luego ve a Rue escondida Quien le señala un panal de abejas letales Que está justo sobre los tributos profesionales Katniss trepa hasta la rama Y comienza a cortarla Para hacer que el panal les caiga encima Mientras lo intenta Algunas abejas la pican Igual logra tirarles el panal Espantando a los tributos enemigos Y acabando con esta mujer del Distrito 1 Al bajar del árbol Katniss le roba el arco que llevaba Y pronto empieza a alucinar Por las picaduras de las abejas También escucha la voz de Pita Que le avisa que huya de ahí Ella se pone a correr Cae desmayada al suelo Donde alucina con hechos del pasado De la nada aparece en un lugar seguro Está cubierta con hojas en sus heridas Fue Rue que la ayudó Y ahora está curándola Con Katniss de vuelta a la normalidad Las dos permanecen juntas como aliadas Y planean destruir las provisiones Que Kato junto con su grupo habían recolectado Sabiendo que de no hacerlo Ellos ganarían Antes de llevar a cabo su movimiento Rue le pide a Katniss inventar una señal En caso de que necesiten comunicarse Al ver su broche A la pequeña se le ocurre cantar una melodía Para que los insajos del bosque la repitan Con todo listo Ellos prenden fogata cerca de la base De los tributos para despistarlos Cuando van a investigar Katniss se acerca a las provisiones Pero se da cuenta que están rodeadas de minas En ese momento Observa a una mujer de otro distrito Esquivar los explosivos Y robar un poco de comida El tributo que quedó custodiando la guarida Descubre la presencia de ella Y sale a buscarla Katniss ve una bolsa de manzanas Colgando de la pila Y lanza una flecha que corta la bolsa Para hacer caer las manzanas de las minas Haciendo explotar todo el lugar Katniss queda aturdida por la explosión Ve al hijo de Ragnar Deshaciéndose de su compañero Por haber abandonado el campamento Y se va Durante la huida Canta la señal del sinsajo Para comunicarse con Rue La niña no le responde Ahí nota que cayó en una trampa Katniss logra liberarla Aunque un tributo del distrito Uno las encuentra Y les arroja una lanza Katniss le esquiva eliminándola Con una flecha Sin embargo La lanza había alcanzado a Rue Y muere Resignada Ella le canta la misma canción Que solía cantarle a Prim Y junta flores Para honrarla con un funeral Al irse Katniss mira hacia una cámara Y hace el símbolo de los tres dedos En honor a la niña Al verlo en las pantallas Los habitantes del distrito de Rue Inician una revuelta Pero rápidamente son reprimidos Por los agentes de la paz Preocupado por la influencia de Katniss En los distritos más pobres Seneca quiere eliminarla Pero Heimich lo convence de no hacerlo Le llena la cabeza Diciéndole que la mejor forma De controlar la situación Es dejarla vivir hasta el final Para mantener su novela de amor con Pita Seneca le comenta a Lady Snow Este no parece de acuerdo Y lo amenaza con su vida Si las cosas salen mal Seneca sigue adelante con su idea Y anuncia a los demás tributos Que las reglas han cambiado Ahora puede haber dos ganadores Siempre y cuando sean del mismo distrito Al escuchar esto Katniss busca desesperadamente a Pita Lo encuentra malherido en el río Está camuflajeado de roca Ellos se esconden en una cueva Y para calmarlo Le da un beso Prometiéndole que todo se va a solucionar Este beso funciona Porque un patrocinador Les manda comida Con un mensaje de Heimich Tienen que continuar Con esta historia de amor Pita le confiesa sus sentimientos Y ambos duermen abrazados Un nuevo anuncio Los despierta Informan que hay mochilas Con todo lo que necesitan En la base central de la arena Katniss sabe que es peligroso Pero decide ir a buscar La medicina para Pita Él se niega Reteniéndola en la cueva Y se produce el momento Que todos esperaban Se besan Y tras esto Le promete que se quedará a su lado Gale ve la escena Desde el distrito 12 Y se pone celoso Katniss espera que Pita Se duerma Para ir a buscar la medicina Llega a la base Ve las cuatro bolsas Para cada distrito superviviente Y aguarda escondida Entre las plantas De repente Nota que la misma mujer Que vio en las minas Toma su bolsa Y sale corriendo Katniss intenta hacer lo mismo Pero es atacada Por la guerrera del distrito 2 Que la hiere con sus cuchillos Cuando está a punto de liquidarla Ella se burla en su cara De como mataron a Rue El compañero del distrito De Rue la escucha Y en venganza Acaba con ella Perdonándole la vida a Katniss Quien aprovecha Para tomar la bolsa Y llevarle la medicina a Pita También se pone un poco En su herida Y los dos ya están curados Ya revitalizados Salen a conseguir comida Ellos saben que ahora Son mayoría Y pueden protegerse entre sí Katniss se dirige a cazar Mientras Pita Va a recolectar vegetales En eso Un cañonazo Anuncia la muerte De un nuevo tributo Katniss asustada Empieza a llamar a Pita Solo encuentra su abrigo Con unas vallas encima Piensa lo peor Pero de pronto Pita aparece entre las hojas Ella lo abraza Y le dice que esas vallas Son venenosas Minutos después Descubren que había muerto La chica del otro distrito Porque se comió Parte de las vallas Que junto con Pita En el capitulio Ya están desesperados Y para acelerar La finalización de los juegos Zennec ordena Implantar bestias en la arena Que casen a los tributos Los aboizos Acaban con el compañero de Rue Y persiguen Al resto de los participantes Pita con Katniss Se refugian En lo alto de la base Donde encuentran a Kato Este los ataca Y toma a Pita de escudo Katniss le clava una flecha En la mano Haciendo que Kato lo suelte Una vez libre Pita lo golpea Mandándolo directo A las bestias Katniss apiada de él Y le dispara una flecha Para terminar con su sufrimiento Vuelve a ser de día Las criaturas desaparecen Contentos con esto Pita y Katniss Festejan creyendo Que ganaron los juegos Pero en ese momento Anuncian algo brutal Ya no puede haber Dos ganadores Del mismo distrito Solo puede haber un ganador Así que ahora Están obligados A eliminarse Para que los juegos Acaben Heroicamente Pita le pide a Katniss Que se deshaga de él Para que gane Ella se niega Y le comenta Que hay una forma De vencerlos Entonces saca Las vallas venenosas Del bolsillo Para que ambos las coman De esta forma Los dos van a morir Y por primera vez No va a haber ningún ganador Estuve en contra del Capitolio Y saben que puede generar Repercusiones En los otros distritos Cuando están por comerlas La voz de la arena Los detiene Y les informa Que ambos ganaron Los juegos del hambre Finalizan Llevándolos de regreso Al Capitolio Ahí Helmich le cuenta a Katniss Que el gobierno está furioso Con ella Los puso en evidencia Por lo que tiene que Tener mucho cuidado Por su parte Snow cumple su amenaza Y encierra a Sinek En una habitación Con un plato llena De vallas venenosas Esa noche Katniss con Pita Se presentan En el programa de Caesar Helmich le sugiere Que sigan con la novela Para mostrar Que lo que hicieron No fue contra el Capitolio Sino por lo mucho Que se aman Lo que pasa es que Ellos dos Ahora son las personas Más queridas de Panem Por lo cual el Capitolio No puede eliminarlos Así que para contener La rebelión Ellos dos Van a seguir Con esta farsa De amor que tienen Esto es para proteger Sus vidas Y las de sus seres queridos Al instante de la coronación El presidente Snow Nota el sinsajo En el vestido de Katniss Reconociéndolo Como símbolo De su distrito En el tren de regreso A casa Katniss le menciona A Pita Que lo mejor Sería olvidar Todo lo que pasó Aunque él le responde Que no quiere hacerlo Confesándole Que en verdad Siente cosas por ella Cuando llegan Al distrito 12 El pueblo los recibe Como héroes Katniss Observa entre el público A Gale Prim y su mamá Pita le da la mano Y ambos las levantan Victoriosos Mientras que desde el Capitolio Snow los vigila Disgustado por su actitud Así termina Los Juegos del Hambre 1 Después de haber ganado Los Juegos del Hambre Katniss y Pita Se preparan Para la gira De la victoria Un evento En el que los vencedores Recorrerán cada distrito Hasta terminar En el Capitolio A pesar de la fama Katniss trata De mantener una vida normal Por lo que cierto día Va de casa con Gale Como siempre lo había hecho Pero durante la cacería Se le cruzan imágenes De los juegos Sacabando otros tributos Es que Katniss Quedó muy perturbada Por los juegos Tampoco puede dormir Ya que tiene muchas pesadillas Ella retorna a su casa Y vemos que ahora Vive en la aldea De los vencedores Un vecindario Mucho más lujoso Que su antiguo hogar Hecho especialmente Para los ganadores Del distrito Antes de entrar a la casa Se despide de Gale Ya adentro Su mamá y Prim Le dicen que tiene Una visita muy importante Es el presidente Snow Él está viendo El momento En que ella sacó Las vallas de su bolsa Al final de los juegos Enojado Le menciona Que nunca creyó Que ese truco Hubiera sido Por su amor a Pita Y sabía que En varios distritos Ese gesto Sería interpretado Como un acto De rebeldía Hacia su gobierno Entonces Le explica Que si una chica Del distrito Más pobre Podía desafiar Al Capitolio Y salir ilesa Que podría evitar Que otros hicieran Lo mismo Esto puede dar paso A una revolución Katniss le responde Que es un sistema Muy frágil Si eso pasara A lo que Snow Contesta que lo es Luego le amenaza Para que en la gira De los vencedores Se muestre agradecida Al Capitolio Y les venda A todos los distritos Que lo de las vallas Fue por amor a Pita Y no un desafío De autoridad De lo contrario Va a sufrir Las consecuencias Y para mostrarle Que le está vigilando Le pone la imagen De su beso con Gale Al iniciar la gira Katniss se muestra Distante con Pita Por lo que le comenta Que sabe lo que ella hizo Y dijo en los juegos Para mantenerlos con vida Aunque eso no implica Que no se hablen más Él realmente quiere ser su amigo En ese momento Ellos ven por la ventanilla La pintada de un cinsajo Igual al broche de Katniss Dándonos a entender Que en varios distritos Todavía hay un clima De rebelión Los dos llegan Al distrito 11 Que es el mismo De la pequeña Ru Tanto ella como Pita Se presentan en la plaza Del pueblo Son rodeados Por agentes de la paz A la hora de su discurso Katniss queda conmocionada Al ver a la familia de Ru Effie les entrega Unas tarjetas Para que las lean Pita las guarda Y les dice a los ciudadanos Que gracias a sus tributos Ellos sobrevivieron En los juegos Katniss Aún conmovida Toma la palabra Y le pide perdón A los familiares de Ru Por no haber podido salvarla A la vez que dejen claro Que no merecía morir Allí un hombre del público Hace el saludo De los tres dedos en alto Mientras silba La melodía que Ru Usó para comunicarse Con Katniss Durante los juegos Pronto los demás Lo siguen Hasta que los agentes De la paz Sacan sus armas Agarran al hombre Y acaban con ellos En frente de todos Katniss no puede evitarlo Y es llevada Con Pita Dentro del palacio Helmich les advierte Que el Capitolio No está jugando Ellos no dudarán En acabar Con los que sean Para mantener su autoridad Con lo cual Deben seguir al pie De la letra Lo que el gobierno De Snow Les diga de por vida Porque esto no termina Con la gira Sino que a partir de ahora Los irán a buscar En cada juego Y tendrán que seguir Fingiendo su historia De amor para siempre Lo que pasa es que El Capitolio Piensa usarlos Como un arma de distracción Para que las personas Se olviden de los problemas Y de las injusticias Del sistema Al entretenerse con ellos A partir de ahí Cada vez que pasan Por un distrito Se limitan a leer Las tarjetas Que FI les prepara Ellos se muestran Felices y enamorados A pesar de los reproches De la gente Para que luchen Contra el gobierno Por otro lado Katniss continúa Con sus pesadillas Pita va a consolarla Y ella le pide Que se quede a su lado A lo que él responde Que siempre lo hará En el Capitolio Snow nota Que hasta su nieta Se peina como Katniss Dándose cuenta De la peligrosa influencia Que ella está teniendo En las personas De vuelta con ella Es presionada por Hemich Para que venda Su mejor enamoramiento Hacia Pita Ya que de ese modo No convencerá a Snow Ni a la gente Entonces ella propone Casarse con Pita Cesar anuncia El compromiso por televisión Y ese mismo día Finaliza la gira De los vencedores En el Capitolio Para celebrarlo Se monta un gran festejo En el palacio presidencial Lleno de lujos Y abundante comida En medio de la fiesta Effie les presenta Plutarch El nuevo jefe De los juegos Él saca a bailar A Katniss Y le cuenta Que el anterior jefe Fue ejecutado Por mantener su decisión De que ambos ganaran Además Le comenta Que asumió el puesto Porque su comportamiento En los juegos Lo había inspirado Al terminar la velada Snow brinda un discurso Desde su balcón Dejándolo entrever A Katniss Que debe esforzarse Más para sostener Su historia con Pita De regreso en el tren Katniss pasa Por la sala de monitoreo Donde observa Que en varios distritos Están ocurriendo Levantamientos contra el Capitolio Con el símbolo del sinsajo Como protagonista Por su parte Snow le dice a Plutarch Que quiere eliminar a Katniss Se ha vuelto muy peligrosa Plutarch lo convence De que use otra estrategia Y le propone Destruir su imagen Ante el pueblo Para eso Le recomienda Castigar más a los distritos Mientras les muestren Frivolidades De Katniss y Pita De esta forma Las personas Los odiarían Por no identificarse Con su sufrimiento A la vez que van a pensar Que fueron comprados Por el Capitolio Al regresar Al distrito 12 Katniss le propone A Gale escapar al bosque Ya que nada de lo que haga Será suficiente Para convencer a Snow Él se niega Porque quiere ser parte De la revolución Que se está gestando En ese momento Agentes de la paz Llegan al sitio Para reprimir Con la excusa De que hay productos De contrabando Ellos causan Un gran desastre Golpeando sin piedad A las personas Que se les cruzan Incluso Una pobre ancianita Está atacada Por los soldados Que la defiende Dándole un putazo Al comandante De las tropas Y como castigo Este lo encadena Un poste En la plaza pública Y le da de latigazos Katniss interpone Por lo que el comandante Le pega Ella resiste Entonces saca un arma Dispuesto a liquidarla Pete interviene Para salvarla Y Heimich También hace lo suyo Y convenza al militar Para que se detenga La advierte Que está a punto De acabar Con las dos celebridades Más queridas Por el Capitolio Y los últimos vencedores De los juegos Del hambre Al oír eso Los agentes se van Gale es llevado A lo de Katniss Para que Prim cure sus heridas Es que Prim Ya no es la temerosa Niña de antes Tuvo que madurar A la fuerza Y aprendió Muchos conocimientos De la medicina Tal es el cambio De Prim Que habla con Katniss Para que no tema Por ella Si debe enfrentarse Al Capitolio Justamente ahí Snow se enfurece Con Plutarch Porque sus recomendaciones No están deteniendo La rebelión De los distritos Ni la indisciplinada De Katniss Con lo cual Plutarch le propone Al dictador Una medida más radical Así Snow anuncia Que en los juegos Del hambre De este año Volverán a participar Los tributos Ganadores De cada distrito Se va a celebrar El tercer vasallaje De los 25 Lo que pasa Es que cada 25 años Se celebran unos juegos Que cada vez Son más crueles Esto es para mantener El recuerdo De las muertes Que ocasionaron Los levantamientos En contra del Capitolio Esto significa Que Katniss Por ser la única mujer Del distrito 12 Que ganó los juegos Está automáticamente Seleccionada Para participar En el vasallaje Al entregarse En la noticia Ella va a la casa De Heinrich Para que tome El lugar de Pita Como el tributo masculino Él acepta Pero le aclara Que si es el elegido Y Pita se ofrece Como voluntario No podría hacer nada En ese caso Katniss le exige Que lo ayude En la arena Aun si ella Tuviera que morir Heinrich se lo promete Confesándole Que minutos antes Pita vino A pedirle Que la salve Llega el día De la cosecha Effie con un gran dolor Llama a Katniss Al frente Para que tome Su lugar Como tributo femenino Del distrito 12 Luego saca el papel Con el representante masculino Es Heinrich Pero Pita se ofrece Como voluntario Para proteger a Katniss Y una vez más Ambos van a participar En los juegos Prim realiza El saludo De los tres dedos En alto Todos la siguen Katniss y Pita También lo hacen Entonces los agentes De la paz Se los llevan Sin permitirles Que se despidan Heinrich Nuevamente va a ser Su mentor Y les aclara Que estos juegos Son mucho más difíciles Debido a que los tributos Son todos experimentados Incluso varios son amigos Entre sí Dejándolos a ellos Como los novatos Por lo que van a tener Que hacer alianzas Para sobrevivir Ahora nos presentan A cada uno De los tributos Aquí conocemos A los participantes Del distrito 1 Ellos ganaron Dos juegos consecutivos Son los favoritos Y tienen muchos patrocinadores Los otros profesionales Son los del distrito 2 Brutus Y Enovaria Quien se afiló Los dientes Como colmillos Para matar A sus rivales En el distrito 3 Están Wires Y Beatty Los dos ganaron Los juegos Por su inteligencia Todo lo contrario A Phoenix El tributo Del distrito 4 Que ganó los juegos Por ser un gran luchador Su única desventaja Es que estará Acompañado Por su mentora Max Una anciana La que quiere Como una mamá Y que se ofreció Como voluntaria De su novia Annie Porque al igual que Pita Phoenix también se enamoró De su compañera De distrito Por último está Joanna Una mujer muy rebelde Y frontal Perteneciendo al distrito 7 Antes del desfile De apertura Sina le pide a Katniss Y Pita Que esta vez No se muestren simpáticos Sino que luzcan desafiantes Por lo tanto Al pasar por delante De Snow Ellos no lo saludan Y Katniss Activa un interruptor Haciendo que sus trajes Se cubran de llamas Cuando empiezan Los entrenamientos Ellos buscan aliados Katniss se acerca A Wires y Beatty Ella les enseña A prender fuego En cambio El dúo de genios Le muestra Como divisar Un campo magnético Después Ella habla con Max Quien le enseña A ser un anzuelo Y a cambio Katniss les explica Sus movimientos de cacería Todos los tributos Se quedan observando Están asombrados Con sus habilidades Gracias a esto Más de la mitad De los participantes La quieren de aliada Aunque ella Solo acepta Los tres tributos Con los que conversó Es momento De la evaluación A Katniss La hacen una jugada Muy fea Recordándole la muerte De Rue Con una pintada De su funeral Esto la enfurece Y ella les devuelve El mensaje Colgando un muñeco Con la leyenda Seneca Crane Haciendo referencia Al asesinato Del anterior jefe De los juegos Una vez más Su atrevimiento Le vale la puntuación Más alta Más tarde Cesar de inicio A las entrevistas De los participantes Muchos se muestran Enojados Por volver a participar De los juegos En especial Johanna Cuando es el turno De Katniss Snow lo obliga Usar un vestido De novia Sin embargo Sina le introduce Algunas sorpresas El vestido Se pone en llamas Y termina siendo Un vestido De sinsajo El próximo En pasar Es Pita Este engaña A Cesar Diciéndole Que se casó Con Katniss En secreto Además Le miente Confesándole Que están esperando Un hijo Para que Suspendan Los juegos En parte Su plan Funciona Porque el público Se sorprende Y empiezan A reclamar Para que se Cancele el evento Al final Los juegos Van a continuar Y como despedida Effie les regala Un presente A los hombres Del equipo Para que cada uno Tenga algo dorado Ya que ella tenía Su cabello Y Katniss El sinsajo Así Pita recibe Un dije de oro Mientras que Heymich Un brazalete Después Katniss Habla con él Le exige Que cumple El trato De mantener A Pita Con vida Cueste Lo que cueste Y Heymich Le responde Que recuerde Quien es El verdadero Enemigo Esto va a ser Importante Más adelante En cuanto a Snow Él está preocupado De que los tributos Se unan Para sabotear El juego Plutarch Le asegura Que al oír El disparo inicial Se transformarían En enemigos Nuevamente Y que la imagen De Katniss Quedaría destruida Cuando la gente La vea deshacerte De sus aliados También Le promete Que esta vez Van a acabar Con ella El día de los juegos A cada tributo Le implantan Un rastreador Sin aprovecha Y al igual Que en la primera Película Coloca en el traje De Katniss El broche De sinsajo Ellos se despiden Y al momento Que Katniss Sube hacia la arena Observa como Su amigo Es secuestrado Por los agentes De la paz Al llegar al escenario Descubrimos Que es una isla Y como es habitual Las armas Y provisiones Están en la cornucopia Cuando suena El disparo de inicio Katniss Ve un arco Con flecha En la base Se pone a nadar Para agarrarlo Lo toma Y apunta Una flecha Hacia Phoenix Este le muestra El brazalete Dorado De Helmich Para decirle Que son aliados El acaba Con un tributo Que estaba detrás De Katniss Y le avisa Que no confía En los distritos 1 y 2 Porque se aliaron Entre sí Después Ellos se dirigen A buscar a Max Y Pita Quien justo Estaba en medio De una pelea Con un rival Ambos se sumergen Bajo el agua Y minutos más tarde Pita emerge Como vencedor Juntos se adentran En la selva Pita empieza A abrirse paso Por las ramas Katniss ve Que está por golpear A un campo de fuerza Le grita Para que se detenga Pero es demasiado tarde Y es lanzado Por los aires Phoenix consigue Reanimarlo Y Katniss Asustada Lo besa Siguen caminando Y ella por el campo De energía Nota que se encuentran Al límite de la arena Ahora ya se hizo de noche Katniss aún no confía En Phoenix Por lo que se queda Despierto con él Para ser guardia En el cielo del domo Se proyectan los tributos caídos Son ocho Al mismo tiempo Llega un regalo de Heimich Es una espita Para sacar agua De los árboles Ellos beben desesperado Porque el clima tropical Los está afectando Cuando tratan de dormir Escuchan doce campanadas Y observan unos rayos Que caen sobre un árbol En eso Katniss divisa Una niebla Que se acerca hacia ellos Al tocarla Se llena de ampollas La mano Todos se van Y Phoenix Para ser más rápido Carga a Max En su espalda Aún así La niebla los alcanza Y dejan malherido a Pita Que cae al suelo Sin poder moverse Katniss le pide ayuda A Phoenix Para cargarlo Pero al tener al Max No puede Heroicamente La anciana decide sacrificarse Y camina hacia la niebla Sabiendo que solo sería Una carga para su discípulo Katniss lo hace reaccionar Y juntos se llevan a Pita Tropiezan por un barranco Quedando al borde De ser exterminados Por la niebla En ese momento La bruma se disipa Aunque quedan Conviertos de ampollas Se arrastran hasta un lago Descubriendo que el agua Les cura las heridas Lo malo es que no logran Tener paz Porque son rodeados Por una feroz manada De mandriles que los ataca Ellos se defienden De las bestias Y se van a toda hostia Hacia la playa Durante el escape Pita está a punto De ser devorado Por un mandril Cuando de repente De los arbustos Sale el atributo Del distrito 6 Que se mete en medio Para que la bestia La ataca a ella Al llegar a la playa Los mandriles Se largan dejándolos tranquilos Y aparece una nave Que se lleva el cuerpo De la mujer Que se sacrificó por Pita En la mañana Ellos ven que Del otro lado de la isla Un hola gigante Rompe contra la cornucopia En eso Johanna llega junto Con Pita y Wires Cubiertos de sangre Fink los reconoce Como aliados Johanna les cuenta Que estaban en las profundidades De la selva Y de la nada Empezó a llover sangre Además Le menciona a Katniss Que salvó a los genios Porque ella los quería De aliados Katniss se sorprende Y empieza a sospechar Que algo está mal Evidentemente Hay muchas cosas Que ella no sabe Por un accidente Que tuvieron Wires quedó en shock Y desde entonces Solo puede decir Tic Tac Katniss descubre Que Wires Quiere advertirles Que la arena Funciona como un reloj Por eso Con cada hora Se produce una amenaza Distinta a un sector De la isla Siendo los rayos Los que indican El inicio de cada evento De este modo Se dan cuenta Que van a estar a salvo En tanto se mantengan Lejos del sector Que se active Con la caída De los rayos Así Deducen cual es La región Que se acciona En cada momento Pero mientras Ellos hablan El tributo Del distrito Uno aparece Y acaba Con Wires Katniss se venga Alcanzándolo Con una flecha Su compañera También llega Para atacarlos Pero Johanna Acaba con ella Viéndose superados Los otros tributos Profesionales huyen Katniss va por ellos Y Plutarch Ordena girar el reloj Para despistarlos Ella calla al agua Y antes de ahogarse La isla se detiene Ahora Sus cálculos De las amenazas Habían cambiado De nuevo en la playa Katniss escucha gritos De ayuda de Prim Sale corriendo Siguiendo su voz Pero nota que proviene De unos pájaros Finning la sigue Y también comienza A escuchar los gritos De su novia La banda de aves Continúa replicando Los gritos de sus familiares Y se lanzan a atacarlos Ellos huyen Se topan con un muro Y del otro lado Pete intenta calmarlos Avisándoles Que no son pájaros reales Simplemente Era una de las amenazas Programadas de la isla Como no pueden escucharlo Ellos piensan Que las aves Están imitando Los gritos De sus seres queridos Y Katniss queda aterrada Por la situación de Prim Cuando termina el evento Jonah la tranquiliza Diciéndole que todo el mundo Adora a su hermana Por lo cual Nadie de Capitolio Se atrevería a tocarla Y desafía Snow Gritándole que no podrá Encerrarlos a todos Después de esto Pete les comenta Que tiene un plan Él propone ir hacia el árbol Donde caen los rayos Para conectar un cable Que transporte la energía Hasta el agua de la playa De ese modo Busca engañar A los profesionales Para que se acerquen A la costa Y al tocar la arena mojada Mueren electrocutados Cuando caigan los rayos Katniss continúa Desconfiando de ellos Entonces le avisa a Pete Que al momento Que se deshagan De los profesionales Ambos se van a separar Del grupo Sabe que tarde o temprano Van a enfrentarse Pete le pide Que aguanten Hasta que escuchen Los cañones Confirmando las muertes Ahí es cuando Se van a ir Además Él aprovecha La oportunidad Para regalarle a Katniss El dije Que le obsequió Efi En este Colocó una foto De los seres queridos De Katniss Y le pide Que sobreviva Por ellos Dado que A diferencia de él Ella si tenía Personas que la necesitaban Katniss le contesta Que ella si lo necesita Y le da un beso Al anochecer El grupo pone en marcha El plan Nevity Este conecta El cable al árbol Y les advierte A los demás Que no pueden quedarse Cerca Al momento Que caen los rayos Porque se van a electrocutar Luego les indica A Johanna y Katniss Que lleven el cable Hasta la playa Mientras que Finn y Kipita Se quedan con él Para protegerlo Katniss se niega No quiere separarse De Pita Ni propone cambiar De parejas Los demás se enojan Con ella Están hartos De su desconfianza Le hacen ver Que son aliados Y tienen que seguir El plan de Vity Finalmente Katniss lleva el cable Con Johanna Brutus los ataca En el camino Por lo que Johanna Finja atacar a Katniss Desmayándola Y cortándole el brazo Para atraer la atención Del tributo rival Katniss se recupera Del golpe Entonces vuelve A buscar a Pita En ese momento Escucha una explosión Y ve que alguien Vuelve electrocutado Es Vity Cuando Katniss se acerca Lo encuentra inconsciente Con una lanza rodeada Por un cable Conectado al árbol Allí el cañón suena Katniss se desespera Pensando que podría ser Pita Pero Finnick Regresa a buscarla Ella le apunta Con el arco Y al instante Que está por dispararle Finnick le pide Que recuerde Quien es el verdadero enemigo Igual que le había dicho Hamish En eso se da cuenta Que los rayos Van a caer En cualquier momento Así que conecte El cable a una flecha Apunta hacia el cielo Del domo Mientras que Snow La observa expectante Desde el centro de mando Cuando el primer rayo Se produce Sucede algo brutal El flechazo De Katniss Destruye la arena Cortando la transmisión De los juegos Snow llama a Plutar Para que arregle Las cosas Sin embargo Este no aparece Por ningún lado Y al mismo tiempo Katniss queda herida Por la explosión Y observa como el domo Se derrumba Tras ello Una nave llega Y la rescata Cuando despierta Ve que Beatty Está inconsciente A su lado Se levanta a investigar Y en el cuarto de al lado Está Hamish Reunido con Plutar Y Finnick Están hablando Sobre Pita Katniss cree que Hamish los traicionó Se lanza sobre él Y trata de pegarle Pero la detiene Explicándole que Todo fue un plan Para atacar al Capitolio Pero como la conocen No le contaron esto antes Ya que hubiera hecho Algo imprudente Plutar le confiesa Que la misión Era rescatarla a ella Con el objetivo De que se convierta En el símbolo De la revolución Que están iniciando En contra de Snow La mitad de los tributos Lo sabían Y se sacrificaron Por la causa Es por eso Que Johanna Decía todas esas cosas También el sacrificio Del tributo 6 por Pita Y las acciones De Finnick Asimismo Plutar le informa Que van a llevarla Al distrito 13 Para que sea el sinsajo De los rebeldes Desvelándose Que este distrito No estaba extinto Sino que se ocultó En las sombras Para preparar su nuevo Levantamiento Contra el Capitolio A Katniss le importa Muy poco Lo único que desea Saber que está ocurriendo Con Pita Haymich le dice Que el Capitolio Lo secuestró Aún tenía su rastreador Puesto Y no pudieron rescatarlo Distinto a lo que pasó Con ella Porque ella ya no tenía Su localizador Debido a que Johanna Se lo sacó Cuando le cortó el brazo Katniss se enoja Con Haymich Por no cumplir su promesa Lo golpea Y Plutar la duerme Para que se tranquilice Días después Despierta en una habitación Con Gale a su lado Katniss le pregunta Si están en casa Él no responde Está asustada Quiere saber Cómo está Prim Él le comenta Que había logrado salvarla Al igual que su mamá Inmediatamente le cuenta Que tras lo sucedido En los juegos El Capitolio bombardeó El Distrito 12 Destruyendo todo el distrito Así termina Los Juegos del Hambre En Llamas Katniss está en un extraño sitio Muy alterada Por la pesadilla que tuvo En eso unos guardias Vienen a buscarla Y la llevan a la fuerza De vuelta a su habitación Ella vuelve a salir del cuarto Y observa a Finnick En la habitación de al lado Está igual de asustado Él le pide perdón Mencionándole que quería Volver a ver a Pita y Johanna Además Le dice que el Capitolio Secuestró a su novia Annie Es que luego de lo que pasó En los juegos anteriores Katniss, Beatty y Finnick Fueron rescatados Mientras que el Capitolio Secuestró a Pita y los demás Volviendo con Katniss Ella se encuentra En este nuevo lugar Con su familia De la nada Llega el Coronel Box Para llevarla con Coin El presidente del Distrito 13 Este distrito Nunca fue completamente Destruido por el Capitolio Ellos sobrevivieron A los ataques Refugiándose en una base Que tienen bajo tierra Por lo que desde ese día Se prepararon Para tener una revolución En contra del Capitolio Y su objetivo Es liberar a Panem De la explotación Katniss se reúne con Coin Junto a ella Están Plutarquiviti Revelándonos Que ellos también Son parte de la revolución La presidenta Le da la bienvenida A su distrito Explica que su rebeldía Incentiva a las personas A cuestionar el gobierno Así que quieren Que se convierta En el sinsajo Para que sea el símbolo De la revolución Y unir a los demás distritos Contra el Capitolio A ella poco le importa esto Su mayor preocupación Es saber como está Pita Porque sabe que en el Capitolio Lo van a torturar Se enoja con ellos Por no haberlo rescatado Y se va de la sala Con reniega a Plutar Por no poder controlarla Entonces le promete Que van a encontrar Una forma de manipularla Para que se sume la causa Ya que sin ella No va a ser posible Derrocar a Snow El conoce muy bien La influencia que tiene Katniss sobre la gente De Panem A Plutarqu Se le ocurrió Llevarla al Distrito 12 Le está mostrando Lo que hizo el gobierno Después de que ella Destruyera el Domo de los Juegos Con eso Él busca despertar El odio de Katniss Contra el Capitolio Para que acepte Ser la cara de la revolución Su estrategia funciona Porque Katniss Viaja con Gale Al Distrito 12 Y observa la destrucción Que realizó el gobierno Ya no queda nada Solo ruinas y escombros Pero lo peor Fue cuando vio Cientos de cuerpos Calcinados en las calles Tras esto Ella va a la casa Que le había dado el Capitolio Por ganar los juegos Ve las rosas blancas De Snow Y se enoja Luego toma un poco de medicina Encuentra el gato de Prim Y decide llevárselo Para dárselo a su hermana En el Capitolio Snow emite un mensaje A la población Diciendo que va a acabar Con todo aquel Que cuestione la autoridad Del gobierno Además Dejen claro Que para asegurar la paz Y la continuidad del sistema No va a permitir Ningún acto de vandalismo Tampoco el uso De cualquier símbolo Asociado a los rebeldes Por eso ejecuta Supuestos revolucionarios En plazas de los distritos Quiere infundir el terror En el pueblo de Panem Por su parte Katniss regresa Al distrito 13 Y le da el gato a Prim A pesar de que No se permiten animales Más tarde Ella va al comedor con Gale Donde ven una entrevista Que Caesar le hace a Pita Ahí descubrimos Que está vivo En el reportaje Pita asegura Que él y Katniss No tenían idea De los planes De los rebeldes Para sabotear los juegos Y habla a favor del Capitolio Pidiéndole a los revolucionarios Que detengan su guerra Contra el gobierno Esto enfurece a la gente Del distrito 13 Y lo empiezan a considerar Un traidor Kay le comenta a Katniss Que seguramente Pita dijo eso Para protegerla Sabe que Capitolio Va a tomar medidas En contra de Katniss Al anochecer Ella duerme Y vuelve a tener Una pesadilla Sueña que Pita Viene a consolarla Prim se acuesta a su lado Para tranquilizarla Le hace ver lo importante Que es para la revolución Y le dice Que posee el poder De exigir lo que quiera Katniss comprende Que eso es verdad Y acepta convertirse En el sinsajo El símbolo de la rebelión Con la condición De que Pita Y los demás Sean rescatados Lo antes posible No quiere que tengan Ningún tipo de reprimiendas Contra ellos Y también exige Que Prim pueda quedarse Con su gato Coin acepta sus condiciones Que anuncia Que anuncia lo acordado Con Katniss Toda la población Del distrito 13 Lo sabe Y en su discurso Prim le cuenta a Katniss Que la presidenta Perdió a su familia En una brutal epidemia Años atrás Por eso es así de ruda Después del discurso Plutar va a buscar a Effie Para que se encargue De producir a Katniss Y mientras todas Las explosiones pasaban Ella también fue llevada Al distrito 13 Ella quería quedarse En el Capitolio Ya que estaba acostumbrada A una vida de lujos Y comodidades Por lo que no soporta La austeridad De su nuevo hogar Ellas se reencuentran Effie le muestra Eso sin antes de morir Confesándole Que él era parte De la lucha Contra el Capitolio Katniss ahora es conocida Como el sinsajo Y empieza a grabar Todas las propagandas Pero no le salen bien Ya que se siente incómoda Todos dudan De su capacidad Hasta que Heimich aparece Él también es miembro De los rebeldes Y estaba en abstinencia Recuperándose de su problema Con el alcohol Heimich le explica A Connie y los demás Que Katniss no sabe fingir Ella necesita sentir Las cosas de verdad Para poder despertar Ese fuego interior Que conmueve a las personas Por lo tanto Propone grabar Los spots propagandísticos En escenarios reales De combate Donde Katniss pueda ver Las masacres Que provocó el Capitolio Así Katniss va con Gale Al taller de Beatty Y este le da Unos armamentos brutales Que preparó para ellos Los dos se reúnen Con el resto del equipo Que los va a acompañar A grabar Katniss conoce a Cressida La directora De las propagandas Ella le presenta A su asistente Mesila Y a sus camarógrafos Castor y Pollux Todos ellos desertaron Del Capitolio Para acompañar a Katniss En su revolución Vox es el encargado De liderar la misión Y juntos viajan Al distrito 8 Al llegar Se encuentran Con la líder del lugar Una mujer llamada Paylor Que los lleva a visitar Un hospital lleno de heridos El sitio es un verdadero caos Son cientos de personas Agonizando Es un edificio En pésimas condiciones Cuando ven a Katniss Los heridos Se llenan de esperanza Y ella les promete Luchar a su lado Todos le hacen La seña De los tres dedos En alto Esta noticia Llegó a los oídos De Snow Y mandó Un escuadrón militar A bombardear el lugar Katniss y los demás Se refugian En una fábrica abandonada Pero el hospital Con los heridos Es destruido Por los misiles Katniss puede derribar A los aviones Con una de las flechas Explosivas Que le preparó Beatty Sin embargo La matanza Ya había sido consumada Chrissy la aprovecha Para afirmar Las acciones de Katniss Y en furiosa Por lo ocurrido De un discurso brutal Ella quiere que los rebeldes Sepan que está viva Y les hace ver Lo que el Capitolio Le hace a la gente inocente Sabe que es momento De luchar contra ellos Y amenaza a Snow Con hacerlo arder La grabación Quedó perfecta Plutar finalmente Había logrado lo que buscaba Consiguió que Katniss Se comprometiera Con la causa Y motivó a la gente A derrocar la dictadura De Snow También gracias A la inteligencia De Beatty La comunicación De los rebeldes Es vista por todo Panem Menos el Capitolio Rápidamente El mensaje de Katniss Se hace sentir Y en uno de los distritos Un grupo de trabajadores Se deshace De varios agentes De la paz En cuanto a Katniss Ella pasa con Gale Por la superficie Y tiene un acercamiento Romántico De vuelta en el refugio Katniss Observa una nueva entrevista De Cesar con Pita Donde se le ve Bastante desmejorado El deja entrever Que Katniss Está siendo manipulada Por los rebeldes Y le pide mirando A la cámara Que no apoye la revuelta Gale se enoja Por lo que dijo Tratándolo de cobarde Katniss lo defiende Porque imagina Las torturas Que le están haciendo A raíz de esto Ella regresa Al Distrito 12 Con Gale Para que él le cuente Como el Capitolio Arrasó con su hogar Este relata Que después de que Katniss Arrojara la flecha Contra el campo de fuerza Los agentes de la paz Encerraron a las personas En sus casas Provocaron un apagón Y empezaron a bombardear El pueblo Él con sus compañeros Intentaron rescatar A los que pudieron Pero la mayoría De los habitantes Fueron masacrados En las calles Posteriormente Ellos se dirigen A la casa de Katniss Por más cosas Ella aprovecha Y besa a Gale En la cocina Le menciona Que sabía que haría eso Ya que Katniss Solo le presta atención Cuando lo nota vulnerable Para despejarse un poco El equipo Aba un lago Donde Katniss Canta la mítica canción Del árbol del ahorcado Esta canción La afecta mucho Snow Y para saber por qué Tienen que ir a ver La nueva película La canción Suena en los distintos distritos Es usada Como himno de guerra Incluso un grupo De rebeldes Canta la canción Mientras destroza Una de las presas Que proporciona electricidad Al Capitolio Esto debilita Los sistemas de comunicación Y defensa del gobierno Permitiendo a Bitty Infiltrarse en su red Esa misma noche Katniss ve otra entrevista De Pitta El cual estaba Cada vez peor El vuelve a hablar A favor del Capitolio Y en medio de reportaje Pitty hackea la transmisión Y coloca el video De Katniss cantándolo Pitta lo escucha Y le avisa Que huya del distrito 13 Porque Snow Envió un ataque aéreo Para destruirlos Coin ordena evacuar A las personas Hacia un refugio subterráneo Y prepara una contraofensiva Para interceptar los aviones Cuando Katniss entra al refugio Se da cuenta Que Prim no está Sale a buscarla Le encuentran las escaleras Acompañada de Gale Y retornan a la guarida Justo antes de que cierren las puertas Aquí Prim le comenta A Katniss Que la ascendieron enfermera Y pronto iniciará Y pronto iniciará sus estudios Para doctora Luego conversa con Phoenix Sobre Pitta y Annie Este aprovecha Para pedirle perdón Por descreer de su amor Hacia Pitta Pero ahora sabe Que en verdad lo ama En el centro de mando La presidenta Coin Nota que los aviones Del Capitolio Desconocen la ubicación Exacta de la ciudad Con lo cual Muchos de sus misiles No los impactan Gracias a esto Y a la advertencia de Pitta Pueden sobrevivir Después del ataque Coin llama a Katniss Para pedirle que anuncie Al pueblo de Panem Que salieron ilesos Del asalto del Capitolio Además Como retribución Al gesto de Pitta Le informa Que enviará un escuadrón A rescatarlo Al momento de que Katniss sale a la superficie Para filmar el anuncio Ve misiles de rosas blancas En el suelo Era un claro mensaje De Snow Advirtiéndole que va a matar A Pitta Si continúan con la rebelión La amenaza funciona Katniss no quiere grabar Y desiste de ser el sinsajo Entonces Coin Acelera el rescate de Pitta Hamish le avisa a Katniss Que la misión Para recuperarlos Está llevando a cabo Y va a aprovechar La debilidad del Capitolio Por su falta de energía También le dice Que uno de los voluntarios En la misión es Gale Preocupada Katniss sigue todo Desde el centro de control Y se entera que Finick esté emitiendo Un mensaje a Panem Para crear una distracción En el Capitolio Haciendo que sus sistemas Se focalicen en cortar La transmisión Y no en el plan de rescate En su discurso Finick cuenta que Snow Se hizo con el poder Engañando y envenenando A sus rivales del gobierno Por eso utiliza El perfume de las rosas blancas Para tapar el olor De las toxinas Del otro lado El escuadrón del distrito 13 Pasa las barreras Del Capitolio Sin ser detectados Ellos se dirigen Al edificio de tributos Para sacar a Pita Llegan a la habitación Donde supuestamente Los tienen Pero no hay nadie Solo hay elementos De tortura De repente Una potente luz Los enseguece Y en el distrito 13 Se corta la transmisión El sistema de defensa Del Capitolio Se había restaurado A Katniss Se le ocurre hablar Con Snow Para distraerlo Mientras Vox Y los demás Completan la misión Snow cae en la trampa Y conversa con ella Sin embargo Es el quien le engaña Porque le menciona Que sabe de la incursión De sus amigos En el Capitolio Y en ese momento Corta la transmisión Dejándolo sin comunicación Con las tropas De Vox Katniss piensa lo peor Y lo malo es que Pasan las horas Y siguen sin noticias En eso Hamish les avisa Que el escuadrón Retornó a salvo Y pudieron rescatar A todos los vencedores Rápidamente ella va a buscarlos Y se topa con Johanna Finnick hace lo mismo Y se reencuentra Con su novia Annie Katniss va a preguntarle A Gay por lo que pasó Le confiesa Que el Capitolio Pudo derribarlos Pero los dejó escapar Con vida Tras esto Katniss se dirige A ver a Pita Quien estaba recuperándose De los sedantes Cuando ambos se reencuentran Vemos que Pita Está totalmente demacrado Se acerca a abrazarlo Y pasa algo inesperado Pita empieza a horcarla Hasta desmayarla Hamish lo derriba Y la llevan a la enfermería Al recuperar la conciencia Plutar le explica Que Pita la atacó Porque le lavaron El cerebro en su contra Utilizaron el veneno De las abejas Que lo picaron En los primeros juegos De este modo Alteraron los recuerdos Que tiene sobre ella Quiere que crean Que es una mala persona Y lo transformaron En un arma Para matarla Por eso Snow Les permitió huir Del Capitolio Prim le pregunta Si Pita Podrá volver a la normalidad Plutar le promete Que van a hacer Todo lo posible Aunque Vity Le aclara Que el miedo Fusionado con el odio Es la cosa Más difícil de superar Con lo cual No hay certeza De que pueda recuperarse Después Coin anuncia El exitoso rescate De los vencedores Y anticipa Una futura invasión A la principal fortaleza Militar del Capitolio Al mismo tiempo Kani sale de su cuarto Para visitar a Pita Lo ve por la ventana Que está amarrada A su cama Él se agita de dolor Por el tratamiento Para revertir El condicionamiento mental Que le hizo Snow Mientras que Kani Se queda mirándolo Desconsolada Así terminan Los juegos del hambre Sin sajo Parte 1 Volvemos al distrito 13 Kani poco a poco Se está recuperando Del ataque Que le hizo Pita Ella quiere verlo Pero a Prutarch Se lo impide Y le comenta Que aún Pita No está rehabilitado Pero intentarán Una técnica nueva Llevándole a alguien Que conozca Para que hable con él Quien va a verlo Es Prim Katniss sigue de cerca Lo que pasa A través de la ventana Prim le cuenta a Pita Que lo rescataron Del Capitolio Y ahora está En el distrito 13 También le comenta Que su familia murió En los bombardeos Del gobierno Al distrito 12 Pita se enfurece Está culpando A Katniss De lo que pasó Y le menciona A Prim Que debe matarla Porque es un agente Del Capitolio Katniss se entristece Por la reacción de Pita Pero sabe que todo Se debe Al lavado cerebro Que le hizo Snow Así que mantiene La esperanza De recuperar Al verdadero Pita Tras ello Katniss se reúne Con la presidenta Coyne Para pedirle Que la deje Participar En los ataques Del Capitolio Ya que busca Vengarse de Snow Coyne le explica Que antes de entrar Al Capitolio Deben controlar Al distrito 2 Donde esté El mayor complejo Militar del gobierno Ella se suma A la misión Gale la acompaña Y le confiesa Que quiere que Pita Se recupere Ya que de lo contrario No podrá competir Con él Por el amor De Katniss Gale sabe Que la personalidad Protectora De Katniss Siempre hará Que se preocupe Por el más débil En este caso Pita Ella lo besa De compasión Gale se da cuenta Pero también entiende Que Katniss En verdad Está confundida Los quiere a los dos El problema Es que a su confusión Los está lastimando A ambos Gale habla con Vity Acerca de un arma Para vencer al Capitolio Esta consiste En lanzar bombas Capaces de dividir Sus explosiones O sea Primero se arrojan Explosivos Sobre los enemigos Estas estallan Acabando a varios de ellos Y cuando sus aliados Van a asistirlos Las bombas Vuelven a detonarse Por segunda vez Arrasando con todos Katniss Se opone A Zuka Tuvo piedad En lo que hizo Llegan al distrito 2 Son recibidos Por la líder De la región Se comunican Con la presidenta Coyne Y ella les menciona Las dificultades Que tienen Para tomar El complejo militar Sucede Que es una fortaleza Muy protegida Bajo tierra Coyne le menciona Que no importa Cuantos deben sacrificarse Es necesario Usurpar ese cuartel Para vencer al Capitolio Paylor La comandante Del distrito 8 Le aclara Que no está dispuesta A sacrificar a su gente Para tomar Un montón de armas Gale interviene Y les menciona Que es posible Inhabilitar la fortaleza Creando avalanchas De rocas Para sepultarla Bajo tierra Vox sugiere Crear una vía de escape Para que los civiles Puedan escapar Ya que ellos No tienen la culpa De la guerra Gale no quiere Él todavía siente Mucho odio Por la amantanza Que realizó el Capitolio En su distrito Katniss le advierte Que pensando así Está más cerca De parecerse Snow Ella comprende Muy bien Que el fin No justifica Los medios Coyne acepta La sugerencia De Vox Y el plan Se lleva a cabo El cuartel es sepultado Katniss transmite un discurso Para convencer a los sobrevivientes Que se rindan Y salgan pacíficamente Por el túnel de evacuación Prometiéndoles Que no van a ser lastimados En ese momento Un tren con sobrevivientes Sale por el túnel La gran mayoría Se rinde Salvo por un soldado No acepta dejar su arma Los rebeldes Le disparan Buscando intimidarlo Katniss lo protege Y trata de persuadirlo Para que se rinda El soldado No entra en razón Y la toma de rehén Él amenaza con matarla Y le pide Que le dé una razón Para no liquidarla Ella le contesta Que no la tiene Incluso le menciona Que hay muchos motivos Para liquidarse entre sí Por lo que si va a hacerlo Que lo haga rápido Ella es tarta de ser esclava Del ciclo de violencia Que impuso Snow Solo hacen que se eliminen Unos a otros Al oír sus palabras El soldado entra en razón Suelta a Katniss Y ella aprovecha Para hablarle a los demás Dejándoles en claro Que el verdadero enemigo Es Snow Pero luego de su discurso Pasa algo inesperado Otro sobreviviente Le dispara Snow y sus funcionarios Siguen los hechos Desde el palacio presidencial Al ver el ataque Snow les aclara A sus secuaces Que Katniss no murió Y que en escasos días Los rebeldes Van a llegar al Capitolio Por lo tanto Ordena refugiarse En el centro de la ciudad Quiere atraer a los revolucionarios Al palacio de gobierno Coloca la trampa En el resto del Capitolio Con el objetivo De acribillarlos De poco a poco También quiere grabar todo Quiere hacer una especie De nuevos juegos del hambre Que les recuerden A las personas El castigo Que conlleva Oponerse al Capitolio Snow utiliza la reunión Para envenenar Al jefe de su ejército Ya que hubo muchos descuidos Que cometió en el Distrito 2 Mostrándole a sus demás ministros Las consecuencias Por fallarle Volvemos con Katniss Ella se recupera En la enfermería Johanna va a visitarla Y nos enteramos Que resistió los disparos Ya que el traje Que le confeccionó Sina Es a prueba de balas Una vez recuperada Se reúne con Coin Le pide participar En la incursión Al Capitolio Pero Coin se niega Ya que había cumplido Su propósito De motivar a la revolución Ahora la caída Del gobierno Es inevitable En medio de los preparativos Para la invasión Phoenix se casa Con su novia Annie Durante la celebración Katniss le confiesa A Johanna Que se cansó De ser el títere de Coin Y piensa deshacerte De Snow Entonces Ella le cuenta Que un avión Con suministros médicos Parte a la medianoche Rumbo al Capitolio Katniss Se infiltra en la nave Llega al campamento De los rebeldes Y al bajar Todos se asombran De verla Reconocen que es el sinsajo Y la saludan Con la seña De los tres dedos en alto Coin se enoja Por desobedecerla Sin embargo Deja que se quede Para usarla en propagandas Taylor les habla A las tropas Antes de invadir el Capitolio Les explica Que el gobierno Colocó trampas Por toda la ciudad Con distintas amenazas A las que llamó Vainas También les informa Que el objetivo Es derrocar a los tiranos Tomando la mansión de Snow Que es donde Se encuentran los altos mandos Katniss Se une en escuadrón especial Dirigido por Vox Y la teniente Jackson También la acompaña Gail y Phoenix A quien le arruinaron Su luna de miel Además Ellos van a ser filmados Por Chris y Dye Y su equipo Al igual que la vez anterior Vox les aclara Que la unidad No va a participar Directamente en batalla Sino que van a ser grabados Para mostrar la liberación De Panem A medida que el ejército Rebelde avance Nuevamente Van a ser usados Como propaganda Para contar la revolución Y fomentar la rendición De las tropas enemigas A pesar de esto No están fuera de peligro Dado que muchas vainas Siguen activas Y hay agentes de la paz En cada rincón de la ciudad Por lo tanto Vox les da unos frascos Con veneno Para que los usen Si los atrapan Por último Él les muestra El holo Un gps del Capitolio Capaz de detectar Algunas de las trampas Diseñadas por Snow Al mismo tiempo El dispositivo Se transforma En una poderosa bomba En caso de ser necesario Con todo listo Ellos ingresan Al Capitolio Vox detecta una trampa Y le ordena a Katniss Que la detone Para filmarla de promoción Más tarde Gale habla con Katniss Ellos planean robar El holo Para liquidar a Snow Sin embargo Algo cambia sus planes Pete aparece Para sumarse al escuadrón Él repite todo el tiempo Un discurso Que le dijeron Para recordar Quién es realmente Ahí les cuenta Que Coin lo envió Para usarlo en las propagandas Con la intención De mostrarle a la gente De Panem Que ahora está de su lado Por preocupación Vox le pone unas esposas Conversa con Katniss Para asegurarle Que lo va a controlar Ella le pregunta Por qué Coin trajo a Pita Sabiendo que podría matarla Entonces Vox le confiesa Que Coin siempre quiso Que Pita sea el símbolo De la revolución Ella nunca confió en Katniss Sabía que era difícil De controlar Además la veía Como una amenaza Dado que todo A Panem la ama Y podía quitarle su poder Pero no es todo Coin ya no la necesita Para derrocar al Capitolio Incluso si muere Sería mejor para ella Pero Vox le asegura Que mientras esté Bajo su protección No va a dejar Que nada le pase Pronto Katniss Comprende que no existen Buenos ni malos Sino bandos Que buscan hacerse Con el poder Para imponer su voluntad Esa misma noche Ella habla con Pita Le comenta Que aún no distingue Cuáles de sus recuerdos Son reales Por lo que Katniss Le dice que cuando Tenga dudas de algo Le pregunte Y para probárselo Le cuenta detalles sobre él Como su color favorito Y sus gustos El grupo continúa Con la misión Tras caminar un rato Frenan en unos edificios Para grabar otro spot Ellos notan Que hay una vaina Cuando la activan Salen dos ametralladores Que les disparan Se protegen detrás De unas columnas Y siguen su camino En eso Vox pisa una mina Y queda malherido Junto con otros De los integrantes De su unidad Antes de morir Él toma el holo Le transfiere el control A Katniss Y le pide que cumpla Lo que vino a hacer Matar Snow Lo peor es que Alguien del equipo Acciona sin querer Otra de las trampas Y todo comienza A llenarse de brea El grupo se refugia En los edificios Y durante la huida Pita se deshace De uno de los soldados Para atacar a Katniss Phoenix logra detenerlo Y le aplica un sedante Todos se quedan Atrapados en unas escaleras Jackson le pide El juelo a Katniss Ella no se lo da Y le miente Diciéndole que Coin le envió A matar a Snow Crisis a la respalda Entonces Jackson Acepta que se quede Con el dispositivo La brasa y petrifica Ellos salen Del edificio Menos la que está Lastimada Que al no poder caminar Se queda en el lugar Su hermana la acompaña Y las dos mueren Cuando agentes de la paz Derriban el lugar Cesar difunde Lo ocurrido por la televisión Haciéndoles creer A la gente del Capitolio Que acabaron con Katniss Y los demás Snow emite un discurso De victoria Aunque Coin interrumpe La señal Les está comunicando Que el sacrificio De Katniss No será en vano Así utiliza la oportunidad Para incentivar a sus tropas Pita recupera El conocimiento Al darse cuenta De lo que hizo Le pide a sus compañeros Que lo mate Sabe que es una amenaza Para ellos Que él le promete Que de ser necesario Él mismo va a acabar con él Después el equipo Diseña un plan Para llegar al palacio de Snow Deciden aventurarse Por el subterráneo Para esquivar las vainas Pollux los guía Ya que en el pasado Trabajó en las alcantarillas La unidad Descansa en un túnel Pita se acerca a Katniss Le comenta Cómo lo torturaron Y le pregunta Si es real o falso Que trata de protegerlo Ella le contesta Que es real Para su desgracia Una cámara de seguridad Los graba La asistente de Snow Los descubre Y va a avisarle a su jefe Que están vivos Cuando ingresa al despacho Encuentra a Snow Descompensado Con sangre en su pañuelo Son los efectos De la grave enfermedad Que padece Enterado de la situación Snow sonríe Y les manda unos monstruos A atacarlos Katniss nota Que algo extraño Los acecha Les avisa a sus amigos Y todos se movilizan Por el subterráneo Hasta que de la nada Las criaturas aparecen Estas empiezan a cazarlos Y acaban con varios de ellos Katniss intenta detenerlos Con flechas explosivas Pero son demasiados Llegan a unas escaleras Donde se desata Una brutal batalla Ella es acorralada Por uno de los monstruos Al momento que está Por ser devorada Pita la salva Aunque otra de las bestias La deja inconsciente Ella se recupera Observa que Pita Es atacado Y lo ayuda Clavándole un cuchillo A la criatura Que lo tiene Más bestias aparecen Katniss es arrinconada Nuevamente Justo llega a Phoenix Con su tridente Y la rescata En cuanto a Pita Él usa uno de los monstruos Para liberarse De sus esposas Y escapa con Crisida Por las escaleras Hacia la superficie El resto del grupo También lo hace Salvo Phoenix Que se queda luchando Contra las bestias Para que sus amigos Salven Él se carga Varias de las criaturas Sin embargo Pierde su tridente Para impedir Que Katniss Sea atrapada Esto permite Que los monstruos Los derriben Y se lo comen Katniss Para evitar Que siga sufriendo Detona el juelo Sobre Phoenix Y las criaturas Cuando salen A la superficie Agentes de la paz Les hacen una emboscada Y empiezan a dispararles Ellos corren Consiguen escapar Pero Pita Tiene una crisis Katniss Lo besa Para tranquilizarlo Y le pide Que se quede con ella Ahí Pita recuerda Y le responde Que siempre lo va a hacer Al igual que le dijo Aquella vez En su cuarto Luego Crisida Los lleva Hasta la casa De su amiga Para refugiarse Ella los esconde En el sótano Katniss Se siente culpable Por lo que pasó Y les pide Perdón a sus amigos Por arrastrarlos a esto Pita se pone a nombrar A todos los que murieron A causa de Snow Y le comenta a Katniss Que si lo elimina Esas muertes Habrán valido la pena Tras ello Le menciona Que lo ate de nuevo Ya que todavía Su mente no está recuperada En la madrugada Gail se acerca A charlar con él Le confiesa Que la manera En la que Katniss Lo besó En los juegos Del vasallaje Le hizo entender Que ella lo ama Dado que a él Nunca lo besó De ese modo Por la mañana El grupo Ve una transmisión De Snow Está anunciando Que los rebeldes Invadieron el Capitolio Así que convocó A la gente A que se refugien En su mansión Para protegerlos De los usurpadores Katniss y Gail Aprovechan la ocasión Y planan Hacerse pasar por refugiados Para acceder Al palacio de Snow Ellos se despiden De sus compañeros Katniss habla con Pita Le saca a las esposas Y le da una cápsula Con veneno Por si lo capturan Después lo abraza Y le ruega Que se mantenga con vida Katniss junto con Gail Se camuflajean Entre la multitud Y antes de llegar A la mansión Ellos son rodeados Por agentes de la paz Que están revisando A las personas Al momento que los agentes Van a revisarlos Los rebeldes Atacan la zona Desatando un gran enfrentamiento Que provoca La muerte de varios civiles Katniss y Gail Aprovechan todo Para seguir avanzando Hasta que una bomba Los alcanza Varios agentes Se llevan a Gail Sin que Katniss Pueda hacer nada Ella continúa Sola hacia el palacio La gente se amontona En la puerta Siendo contenida Por los agentes Estos toman primero A los niños Arrebatándolos De sus mamás Instantes después Una nave pasa volando Suelta varios paracaídas Similares a los utilizados Para transportar suministros En los juegos del hambre Desesperados Los civiles Alzan sus manos Para agarrarlos Pensando que son provisiones Sin saber que en realidad Son explosivos Las bombas liquidan A gran parte de las personas Creando una verdadera masacre Un equipo médico De rebeldes Llega a la zona Para ayudar Entre los cuales Se encuentra a Prim Al verla Katniss va a buscarla Pero justo una nueva Explosión se produce Y acaba con la vida De su hermana Katniss sale expulsada Por el impacto Y pierde el conocimiento Cuando despierta Está en el campamento De los rebeldes Su mamá Le está ayudando Hamish va a visitarla Y le cuenta Que derrocaron al gobierno Después que las propias Fuerzas del Capitolio Se pusieran en su contra Cuando se enteraron Que arrojaron explosivos Contra la gente de la ciudad Tras su recuperación Katniss se hospeda En la mansión de Snow Y aprovecha la ocasión Para ir a visitarlo A su invernadero Allí está capturado Como es de esperar En el sitio Hay cientos de rosas blancas Rápidamente Katniss nota Que Snow Padece una grave enfermedad Sin embargo Lo que más le sorprende Es cuando le revela Que él no ordenó El bombardeo a los civiles La verdadera responsable Fue Coyne Lo culpó a él Para poner a los seguidores Del Capitolio en su contra Y esto fue para tomar su lugar Y no tener ningún tipo De resistencia Ya que asume el poder Y la verdad Es que ella nunca le interesó La libertad de los distritos Katniss se niega a creerlo Y regresa a su habitación Se pone a reflexionar Sobre los dichos de Snow Gale viene a buscarla Para informarle Que Coyne quiere verla Allí Katniss nota Que él no fue a visitarla A la enfermería Recuerda su plan De la explosión dividida Y le pregunta Si los bombardeos A los civiles Fueron realizados por Coyne Con total honestidad Gale le responde Que no lo sabe Y le pide perdón Por no haber protegido a Prim Ella se enfurece Y lo echa del cuarto Más tarde Katniss se reúne con Coyne Y el resto de los vencedores De los juegos Entre los que está Pita Coyne les comunica Que se declaró A sí misma Presidente interina De Panem Lo que no se esperan Es que tiene pensado Organizar unos nuevos juegos Del hambre Y esto con los niños Del Capitolio Para así saciar La sed de venganza De los distritos Para conseguir el apoyo De los vendedores Ella somete La propuesta a votación Inmediatamente Pita se opone Pity y Annie lo acompañan Cambio Johanna vota a favor de Coyne Katniss también apoya La propuesta Entonces Gainmich Asombrado Se le queda viendo Y sospecha Que algo está tramando Por lo que comparte Su decisión De realizar los juegos Así Coyne obtiene La mayoría de votos Y piensa hacer el anuncio En la ejecución De Snow Antes de concluir La reunión Katniss convence A Coyne Para que le permita Matar a Snow Ella misma Llega el momento De la ejecución Katniss se para Con su arco Frente Snow En lo alto del estrado Coyne le indica Que lleva a cabo La sentencia Quiere que su flecha Ponga fin a la tiranía Y dé comienzo A una nueva era De Panem Katniss apunta Su arco Hacia Snow Y cuando está Por dispararle Pasa algo brutal Su flecha impacta Directamente En el corazón De Coyne Ella entendió Que todo lo que Le dijo Snow Era cierto Así que no iba A permitir Que siguiera con vida Después de haber Asesinado a Prim Al presenciar lo sucedido La gente de los distritos Enloquece Y se lanza sobre Snow Para hacer justicia Por mano propia Este sonría Asombrado por la reacción De Katniss Ella aprovecha La confusión Para sacar una cápsula De veneno Y tomarla Sin embargo Pita la detiene Unos oficiales Se la llevan Y es retenida En una habitación Hay Mitch Va a verla Le leo una carta Que le dejó Plutarch Este le cuenta Que los líderes De los distritos Eligirán a Paylor Como presidenta de Panem También le menciona Que arregló su ida Del Capitolio Y que ya le consiguió El perdón de Paylor Una vez que se electa Katniss es liberada Y Mitch La lleva de vuelta Al distrito 12 Antes se despide De Effie Y ahí nos enteramos Que ellos tuvieron algo Katniss regresa A su casa En la villa De los vencedores Encuentra al gato De Prim Lo abraza Y se va a llorar Recordando a su hermana Al otro día Sale a cazar Y cuando regresa Encuentra a Pita Trabajando en el jardín Le planta unas flores Con el mismo nombre De Prim Para mantener vivo Su recuerdo Además Le dice a Katniss Que volvió a ser El mismo de antes Ellos empezaron A vivir juntos A Neil les manda Una carta Desde el Capitolio Comentándoles la situación Así se enteran Que tuvo un hijo De Phoenix Y Gale fue promovido A capitán Del distrito 2 Una noche Katniss va a acostarse En la cama Con Pita Y le pregunta Si es real Que lo ama Ella le contesta Que realmente lo ama Los dos continúan Con su historia de amor Y años después Los vemos disfrutando En el bosque Junto a sus hijos Katniss habla con su bebé Contándole que pudo sobrevivir Gracias a recordar Todas las cosas buenas Que ha presenciado Así termina Los juegos del hambre Sin sajo Parte 2 Claro que sí Ryan Little